Bueno, nuevamente les agradecemos muchísimo por la participación, por la colaboración. Estaremos ahora conociendo cuáles han sido las conclusiones de cada una de las mesas con las diferentes temáticas que fueron abordadas durante la mañana. Y también comentarles de que después de estas conclusiones, cada uno de los moderadores con el equipo trabajará la conclusión final que corresponde a la sesión parlamentaria, la cual se va a incorporar al documento final que será entregado el día viernes al finalizar la cumbre con la propuesta de cada una de las sesiones judicial, académica, parlamentaria y de responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es el objetivo de esta declaración? Mucho de la prensa preguntó qué vamos a hacer con una declaración al final de la cumbre, qué se van a hacer con las propuestas. Las propuestas no queremos, no deseamos como institución que se queden precisamente sobre un escritorio. Con la ayuda de cada uno de ustedes, como jueces, fiscales, parlamentarios, senadores, diplomáticos, académicos, queremos materializarlas en el transcurso de este año, llevarla ante diferentes organismos internacionales, bloques regionales, para que durante el 2017 podamos nuevamente reunirnos para hablar de los avances que tuvimos en cuanto a cada una, a la materialización de cada una de estas propuestas. Vamos a invitarlos, vamos a aprovechar ya para invitarlos el día de mañana, estaremos con la sesión académica, la sesión educativa, empieza en este mismo lugar a partir de las ocho de la mañana y estaremos con, durante la mañana, ponencias magistrales a cargo de ministros y viceministros de educación de diferentes países de América Latina. Así que están cordialmente invitados también mañana a partir de las ocho de la mañana. Creo que esas serían todas las recomendaciones y entonces ya pasamos a escuchar cada una de las conclusiones de cada una de las mesas y como ya dijimos antes, las cuales van a ser incorporadas al documento final de la Cumbre de Integración por la Paz, Paraguay 2016. Muchas gracias. Efectivamente, como se ha señalado, esta modalidad que tuvimos hoy fue muy importante, me tocó presidir una de las mesas. Era un debate abierto donde cada uno participara, primero con especialistas en distintos temas, abordando todas las aristas que tiene el tema urgente del ambiente, que como decíamos en el video de presentación, es un llamado a la comunidad internacional y donde precisamente estuvo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, quien nos señaló cómo la OEA está interesada, más allá de lo político, tiene su Carta Interamericana Democrática, más allá de lo social, tiene la Carta Interamericana Social y ahora tiene un nuevo reto que es una Carta Ambiental vinculada a la ecología del continente y es parte de lo que hizo la entrega el doctor William Soto. En la tarde vamos a recibir ya las conclusiones, como decíamos, un debate muy democrático, muy plural, con todo el tiempo para discutir y sobre todo para aportar y por supuesto todo esto forma parte del acervo de conclusiones que tiene nuestro movimiento para darle, por una parte, acciones y por otra parte normativa. Aquí hay una tridimensionalidad en las labores que se han venido realizando, hay una dimensión ética y el doctor Soto lo ha venido insistiendo, como también hoy en la mañana, no hay acción política ni hay acción social sin la referencia ética a los valores. Segundo lugar, una dimensión fenomenológica, hay situaciones que se presentan y hay que responder a esas situaciones. Y por último, una dimensión normativa, que es un poco lo que hemos hecho, dar normas, regulaciones y en el caso jurídico, como es el caso de la Carta Ambiental, una constitución para América Latina en materia ambiental que obliga a los estados a trabajar en ella. Por eso todos los aportes que han hecho van dentro de esa dimensión. Entonces llamamos al representante de la primera mesa que hacia la construcción de una alianza para la gobernanza global e integradora por los derechos humanos de la madre tierra y la moderó el diputado Carlos Lafiliola de la República Oriental de Uruguay. Tiene la palabra. Muchas gracias. Corresponde empezar, aunque sea brevemente, antes de dar lectura, agradeciendo. Agradeciendo, por supuesto, a la CUMIPAS por habernos invitado y por llevar adelante esta gran asamblea, gran cumbre acá en la Asunción del Paraguay. Aprovechar para saludar y agradecer al doctor Soto, a la licenciada Lara, al amigo William Paras que facilitó nuestra venida y a todos los colaboradores que tiene la CUMIPAS que la verdad que nos han tratado durante este comienzo de muy buena forma. Y agradecer a quienes fueron parte de esta mesa número uno, que recién se decía el título, yo no lo voy a repetir. Agradecer a quienes me acompañaron en la mesa, había legisladores y representantes políticos de Costa Rica, de República Dominicana, de Bolivia, de México. A dos secretarias que hicieron un gran trabajo, no recuerdo el nombre, pero sé que eran de Colombia y Costa Rica. Y sobre todo al plenario que participó en esta mesa número uno porque fue muy activo. Yo decía un poco en broma, un poco en serio, como se hizo en el cuarto piso en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, me sentí por primera vez presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, fue un gusto llevar adelante con todos quienes asistieron esa mesa número uno. Perdón por este previo, pero correspondía el agradecimiento a todos quienes participaron. Las conclusiones a las que llegamos dicen lo siguiente, apuntalar la paz a nivel local, regional y global, promoviendo el respeto de los derechos humanos básicos y fundamentales y promoviendo acciones que aseguren que las necesidades básicas sean satisfechas y sin excepción el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, sustenten el anhelo de paz. Respeto y promoción de la democracia, plena, sin recortes, sin censuras, promoviendo y garantizando la participación ciudadana, personal y o organizada, organizaciones sociales y promover el diálogo y la tolerancia. Promover el respeto y el cuidado del medio ambiente y la madre tierra con políticas activas de concientización y educación, promoviendo el uso de fuentes de energía renovables y promoviendo comités de vigilancia en estos tan importantes temas. Reforzar la cooperación, alianzas e interacción entre países a nivel regional, continental y global en estos temas que hacen al respeto de los derechos humanos, la democracia y el medio ambiente. Promover, por último, que desde organismos internacionales como la OEA, la ONU, entre otras, y otros, se sigan garantizando y custodiando y se hagan respetar las convenciones y tratados internacionales aprobados por los países, haciendo foco en los temas fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la democracia, medio ambiente, como contribución a la tan ansiada paz local, regional y global. Muchas gracias. Gracias por estas conclusiones que, como decíamos, pasará a la mesa para ser incorporadas a nuestro acervo de la embajada que estamos trabajando en el futuro, Embajada Mundial de Activistas por la Paz. A continuación, llamamos también para incorporarse a la mesa directiva a quien presidió la mesa número 2 relacionada con desarrollo sustentable, más allá de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, diputado José María Ibáñez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados del Paraguay. No está, pero seguimos entonces con la tercera mesa, que me tocó a mí presidirla precisamente, y estuvo con una participación muy amplia también de diplomáticos, profesores, políticos y universitarios. En el tema, desde la educación y la cultura y la comunicación, la representante de la Cámara de Nuevo México en Estados Unidos nos hizo llegar a las siguientes conclusiones. Considerar diferentes puntos de vista, aún los no tan convencionales, con ideas atrevidas, con la finalidad de obtener medidas favorables y encontrar soluciones a la preservación del medio ambiente, teniendo como mecanismo principal educación. Es importante educar a las personas en su idioma. Ella, como mexicana, presidente de Estados Unidos, además que hace política en los Estados Unidos, es la más joven representante política, hizo el señalamiento de lo que es la herencia latina y el compromiso político en los Estados Unidos, y la defensa de la comunidad latina, además de los grupos indígenas que allí están todavía como expresión de los pueblos originales. Elaborar una ley marco que sea promovida a nivel internacional como guía para los pueblos indígenas y que los parlamentarios se comprometan a apoyar esta ley. Tomar en cuenta los aportes que las personas, por su diversidad étnica y cultural, puedan realizar a favor de la preservación del medio ambiente, incluir en los estudios universitarios temas relacionados a la protección y conservación del medio ambiente. Promover la transformación mental de las personas en torno a la vida en el planeta, impulsar el reciclaje y la generación de energía solar. Contribuir a la reducción del estrés político, uniendo voluntades por encima de los intereses políticos para el bienestar común. Se señaló la importancia, sobre todo para América Latina, de superar los esquemas ideológicos y políticos y trabajar en común hacia el logro de estos objetivos. Igualmente, se insistió mucho en la necesidad de utilización de fuentes alternas de energía, la solar, la hidroeléctrica, la biomasa, etc., frente a la contaminación que producen naturalmente los hidrocarburos. Muy importante la intervención desde el punto de vista de los pueblos originarios. Es importante escuchar precisamente la voz de ellos. Y estuvo la viceministra de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno de Panamá. Allí el señor Irene Gallegos incluyó una propuesta de hacer, revalorizar la presencia de los indígenas en nuestro continente e incluir a los pueblos originarios en todos los espacios que traten temas de paz, tomando en cuenta sus ideas en torno a lo que es la paz y lo que es el desarrollo. El mismo es una demostración del interés de Panamá cuando lo ha nombrado viceministro para los pueblos indígenas. Desde la perspectiva de las políticas públicas, que también es importante, ya no solamente como pueblo originario, sino como gobierno, la senadora de Bolivia, Lineth Guzmán, insistió mucho en que, primero, la defensa de las prácticas de los sistemas de la educación de los pueblos originarios, en la defensa de toda esa cultura y toda esa historia, pero también la necesidad de institucionalizar, por ejemplo, señalaba ministerios de ambiente e instituciones en cada país, promover también la forestación y reforestación, el agua limpia y potable y un medio ambiente saludable. Igualmente, desde otra perspectiva, que era la legislativa, tuvimos una parlamentaria de la República Dominicana, diputada Adelis Olivares, quien es miembro de la Comisión de Política Exterior en ese país. Ella señaló, precisamente con el ejemplo de lo que era Haití y el mal manejo de la riqueza ambiental, como han destruido el país, y la necesidad también de salvaguardar los intereses de la República Dominicana. Entre otras cosas, propuso articular leyes que garanticen los recursos naturales y empezar educando a nuestra población, organizar grupos parlamentarios en los diferentes países de la región, enfocado en vigilar el medio ambiente y todo lo que conlleva a cuidar de la madre tierra, crear leyes que favorezcan a la madre tierra, ratificar la Carta Interamericana de los Derechos de la Madre Tierra cuando se ha sometido a su Congreso. Este es un punto muy importante porque como una iniciativa del doctor Soto ha sido que la Organización de Estados Americanos tenga una Carta Interamericana, señalamos allí que no importa que se sea gobierno o oposición en nuestros países, lo importante es que a nivel parlamentario, como los parlamentos tienen que ratificarla a través del Ejecutivo, que es el que va a firmar, es importante que se concientice sobre lo que es la nueva Carta Interamericana, ella es parlamentaria y nos señaló eso. Igualmente implementar medidas impositivas en los países de atractivo turístico como son los del Caribe, el ejemplo de la República Dominicana, como el turismo muchas veces daña si no se controla la forma en que llega de alguna manera salvaje. Rosario Velasco fue muy importante también en el aporte de México, desde una perspectiva ya no parlamentaria ni aborigen o indígena, sino como miembro política de un corregidor de un consejo municipal. Allí señaló que el volcán Sinantacatla vuelva a proveer de recursos sustentables para una gran variedad de usos domésticos y alimenticios, además de reservas de la industria de madera y afines. Reconstruir un refugio natural para la fauna y la flora de zonas templadas de alta montaña y reconstruir la armonía con la madre tierra. Regresar a la recuperación de otras formas de biodiversidad, tales como plantas medicinales, hongos comestibles y no comestibles. Restablecer la humedad perdida y la formación de sistemas climáticos, meteorológicos y nubosidades originales. Mantener los ecosistemas de los montes como reguladores del clima templado y estimulante. Conservar el régimen de precipitación fluvial regional. Preservar sus paisajes de montaña que se reputan entre los más bellos del país. En el futuro buscar su inclusión en el mercado de carbono y sentar las bases de un desarrollo integral sostenible que permita la conservación de los procesos naturales. Un tema muy importante es el mercado de carbono que se abre para los países de América Latina y que puede ser interesante con las autoridades de cada país y en este nuevo mercado mundial. Igualmente, una conferencia muy importante que más que una conclusión fue una ilustración fue la del doctor Arturo Solís Herrera sobre el tema de la fotosíntesis humana. Él nos dio una visión muy optimista y esperanzadora. Claro, no podía dar una conclusión, sino solo estudiar esa posibilidad. Incluso nos hizo llegar parte de la melanina que según él sería una solución maravillosa en el futuro para la humanidad porque en el fondo el ser humano como las plantas y los animales tenemos los mismos ciclos y hay la capacidad de evitar el consumo de materias contaminantes en un futuro cuando tengamos todas estas posibilidades. Fue una charla muy ilustrativa que permitió ver otras maneras de que la técnica y la ciencia puedan ayudar al futuro de la humanidad y que es interesante que nuestra embajada también abra con la propuesta que hubo a nuevos criterios tecnológicos y científicos para ver de qué manera podemos preservar el ambiente y sobre todo ofrecer mayores garantías a las futuras generaciones. Es parte de las conclusiones a las cuales llegó la mesa número 3 nuevos enfoques para la preservación y restauración de la madre tierra. Hubo también una pequeña intervención de uno de los ponentes que es aquí especialista sobre el tema del inmenso valor que tiene el trópico con la posibilidad de que a pesar del calentamiento global es un daño inmenso en los países más polares mucho frío y mucho calor tenemos un recurso inmenso que hay que estudiarlo y trabajarlo también para las futuras generaciones. Es todo lo de la comisión número 3 de la mesa número 3. Llegó la persona. Nos queda un informe no sé si tendremos alguna manera de tener o al presidente o algún representante o si no hacerlo llegar por secretaría no hay ningún problema. Bueno, de todas maneras ya está por llegar la persona vinculada a este tema. Lo importante es y fue lo que vimos en el debate que a diferencia de otros eventos de la Embajada Mundial el hecho de que pueda participar la gente en un debate abierto con propuestas y además con conclusiones y sobre todo que se abran nuevos espacios para el tema ambiental y el tema ecológico va a permitir en el futuro mejorar nuestra labor. Y lo muy importante y repito lo que decía la diputada de la República Dominicana es que con la Carta Interamericana hagamos un trabajo nacional inclusive dijimos que emplearíamos un nuevo término que es glocalidad como término para nuestro vocabulario glocalidad es un neologismo que enfoca lo que decía el doctor Soto en la mañana lo universal esos valores que trascienden a lo nacional pero también la importancia de que de lo local nosotros con pequeños esfuerzos hagamos también un trabajo a nivel universal. Así pues ahora sí dejamos con las conclusiones de la mesa número 2 al señor diputado José María Ibáñez. Muchísimas gracias muy buenas tardes yo pido mil disculpas por la demora en transcribir nuestras conclusiones fue una una ardua tarea de armonizar ideas y conceptos así que voy directo al a lo que se ha conversado y se ha en definitiva consensuado con los principales relatores que han quedado a cargo de elaborar estas conclusiones como participantes de la sesión diplomática parlamentaria y política de la Comipaz 2016 convocados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y atendiendo nuestro compromiso social transformador considerando que uno la paz es un tema local lo que decía nuestro anterior expositor antes que universal por lo tanto tenemos que forjar y mantener la paz dentro de nuestros países segundo la conferencia en Estocolmo en los años 60 señaló el nacimiento del tema ambiental como un gran desafío para los líderes de todos los pueblos tres las tres dimensiones del desarrollo social ambiental donde se desarrolla el ser humano son el hogar el territorio y la diósfera en la cual vivimos por lo tanto no podemos ignorar ninguna de estas dimensiones cuarto las políticas públicas de desarrollo sustentable deben tener en cuenta a las minorías y el cuidado del medio ambiente como parte esencial de la participación de las comunidades quinto el desafío para lograr la paz y el desarrollo sustentable es que en el mundo haya menos hambre desde lo local a lo internacional que exista mejor educación mejor salud más inclusión social como bases para la construcción de una verdadera paz seis mientras exista capacidad autocrítica de ver los errores que hemos cometido a lo largo de la historia como líderes políticos empresariales y sociales habrá esperanza para construir un mundo mejor donde haya paz y desarrollo integral del ser humano siete el poder está repartido no sólo en los tres espacios tradicionales ejecutivo legislativo y judicial sino también en las sociedades modernas hoy tienen otros espacios de poder como el poder empresarial el de los medios de comunicación las redes sociales los sindicatos por lo tanto estos ámbitos también tienen una gran responsabilidad en contribuir a la paz a nivel local y a nivel mundial por lo tanto proponemos uno generar una alianza para la realización de seminarios encuentros y foros con el fin de sensibilizar a los líderes políticos sociales empresariales y académicos sobre la necesidad de impulsar políticas incluyentes y de tolerancia cultural y religiosa segundo dar a conocer a los jóvenes y organizaciones del sector no gubernamental y gubernamental de América Latina y del mundo que existe la gran oportunidad de hacer grandes transformaciones de la sociedad a partir del cambio personal teniendo como base la ética el compromiso y la responsabilidad con nuestra comunidad en primer lugar y el planeta bueno de esta manera muchísimas gracias diputado y una vez más a nombre de la institución del doctor Soto agradecerles a cada uno de ustedes y agradecerle a la cámara de diputados por el gran apoyo que han brindado a la cumbre de integración por la paz para que este evento sea factible aquí en Paraguay ha sido fundamental el apoyo y la colaboración de la cámara de diputados muchísimas gracias a todos esperamos contar con la participación de ustedes mañana a las 8 de la mañana inicia la sesión académica aquí en este mismo lugar muchas gracias a todos hasta mañana